En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La aplicación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios al Pan Dulce impactará a la industria panificadora porque las familias disminuirán el consumo de este producto ante la alza de precio, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Michoacán, José Cruz Gutiérrez. Si aquella familia llevaba 8 o 10 panes, al verse disminuir su capacidad, es lo que siempre van a decir, ¿sabes qué? Lleva 8, si llevaba 10, y si lleva 8, lleva 6, o sea, se van a bajar unos dos panes por lo menos cuando sientan el impacto. El costo de una pieza, por ejemplo, cuesta en promedio 3.50 pesos y este año se pagará un 8% extra. Informar o no tener en mente ampararse frente a este gravamen y buscan que la Cámara asesore a los panaderos del Estado sobre las modificaciones fiscales. Nosotros queremos que la Cámara sea la que asesore a más panaderías, a dueños de panaderías que no sepan cómo le atoran a estos nuevos cambios, pues que se acerquen realmente para tratar de que en conjunto busquemos soluciones. En Michoacán existen 3.000 panaderías, de las cuales solo 100 están registradas ante la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y se estima que además existe un 60% más de comercios del ramo enmarcados en la informalidad. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.